Son muy fáciles, tenés que anotarlos porque te van a servir para comer guisos todo este otoño y todo este invierno. El guiso carrero es un guiso bien argentino, donde en su momento llevaba lo que había, ¿sí? Lo que vamos a poner nosotros para el paso número uno, ¿sí? Que es lo que tenés que hacer primero. El paso número uno es cortar los vegetales y la carne, ¿sí? La carne tiene que ser una carne magra, puede ser bola de lomo, puede ser cuadril, puede ser, ¿cuál otra? Nalga también, perfecto. Lo cortás en cubos, ¿sí? Que sean del tamaño de bocados. Después, ¿qué más le vamos a poner? La base del guiso, el sabor se la va a dar. La cebolla que la vas a picar, cebolla común. Después tenemos morrón rojo y morrón verde, vamos viéndolos todos con la cámara. La zanahoria la cortás en rueditas. El choclo que le va a dar mucho dulzor, mucha dulzura, también lo cortás en rueditas. Y después tenemos las verduras, que son en cubos grandes, tamaño bocado también, depende de los bocados que sean, que son papa, batata y zapallo. Y me faltó la cebollita de verde, o sí puede ser puerro tranquilamente. Entonces, el paso número uno es cortar todo esto, es lo que inevitablemente vas a tener que hacer si querés disfrutar de un rico guiso. Ese es el paso número uno, acá te lo expliqué bien rápido. Vos en tu casa cortás todos los vegetales y la carne. El paso número dos, sí, es dorar la carne. Es muy importante dorar la carne y que esté bien caliente la sartén. Vamos a dorarla rápidamente sin sal para que la carne no largue sus jugos. Sí, ahí va, mira, está bien caliente. Ahí va, muy bien, perfecto. Búscate una olla bien grande, a ver, depende cuántos vayan a comer con esto. Ahí está. Entonces, dejamos esta carne que tiene que ser de un corte magro, dorando, ahí va, que se dore. Cuando la doramos de todos los lados, estos cubitos, el fuego bien fuerte, sin sal, acordate, lo vamos a retirar. Y vamos a pasar al paso número tres, pero todavía no. Esperemos a que se dore esto. ¿Qué más va a llevar este guiso? Va a llevar caldo después. Y mira, quiero que veas para que te vayas tentando un paso adelantado. Mira, mira qué rico queda este guiso. Tiene un poquitito de dulce por las verduras, ¿sí? Y es un guiso bien argentino, carrero, que se llevaba en las carretas, en una ollita, colgando, cuando todavía nos manejábamos en carretas. Entonces, esta carne se va dorando bien, perfecto. Acordate, primer paso, cortar los vegetales y la carne. Segundo paso, dorar bien la carne. Ahí va, perfectamente. Muy bien. Mientras esto se va dorando, te voy a contar qué vamos a hacer en el paso número tres. Iván, ¿me ayudás a retirar la carne? Así vamos haciéndolo entre los dos. Entonces, esta carne, qué alto que es. Siempre es tan alto. Pero, cuando ya se doró, ¿sí? Sin sal, vamos a usar la misma olla y todo el sabor que queda ahí abajo, esa cosita raspadita, negra, todo el sabor que queda ahí abajo, lo vamos a usar para el paso número tres, que es rehogar la base de este guiso, ¿sí? ¿Cuál es la base de este guiso? Ya te había contado que son, es cebolla, zanahoria, morrón rojo y morrón verde picadito, y cebolla de verdeo en rueditas bien picadas. Perfecto. ¿Qué dice, querida? Acá estamos, calabrese. Tengo una misión imposible, vengo a apurarla. Bueno, no se preocupe, no se preocupe, lo vamos a hacer en un toque seguido. Rapidito, rapidito. Mira, seguimos entonces dorando acá, vamos a dorar. La base de los vegetales es importante, aunque usted me apure, calabrese. Usted lo puede hacer muy rápido, yo sé. Exactamente, pero es importantísimo que, no me ponen la música, que respetemos los tiempos de cocción, ¿sí? Porque es justamente eso lo que queremos enseñar, respete el tiempo de cocción del guiso para que estas verduritas se doren y queden mucho más ricas. Estamos en el paso número tres, que es rehogar la base del guiso, ¿sí? Perfecto. La base aromática de verduras. Exactamente. La misma que siempre usamos para una sopa, para cualquier otro guiso, ¿sí? Mirá cómo está este guiso de acá al lado. Esto se rehoga, se dora y vamos a pasar al paso número cuatro, que es agregar el caldo, la carne y esto. Esto, perfecto. Ay, de tomate. El juguito de tomate. Este cual tomate es? Es tomate en lata, ¿sí? Lo picoteamos un poco y usamos directamente su jugo también, ¿sí? Entonces, el paso número cuatro, cuando están doradas las verduras de la base, le agregas el tomate, le agregamos los cubos de carne. Mirá lo que está este guiso, por favor. Y aparte la carne ya está marcadita. Va a estar buenísimo. Y además vamos adelantando todo lo que vamos a hacer mañana en la plaza, porque el locro va a ser más o menos parecido, ¿eh? Tal cual, es un guiso. Es un guiso. Tendrá otros ingredientes, pero más o menos parecido. Vamos a seguir este procedimiento. Vamos a tapar con caldo y vamos condimentando los dos juntos, calabrese, querés. Muy bien, ¿qué le voy pasando? Tenemos granitos de pimienta, tenemos sal, tenemos ají molido y ¿cuál otro? Y orégano, creo. Ningún otro condimento. Ahí va. Unas vallas de pimientita. Un poquitito de pimienta, perfecto. Usted le pone el sal, póngale el sal. Perfecto. El paso número cuatro, agregas el caldo a nivel y lo vas a dejar cocinando durante 35, 40 minutos. Sí, ahí va, bien condimentado. Lo tapas para que se cocine lento. Respeta el tiempo de cocción, que sea lentito. Ah, sí, me lo digo. Ese es el condimento, mirá, que más me gusta como queda en el guiso. Sí, mentoncito. Y directamente cuando esto se cocina, mirá, la diferencia entre esta olla y esta así es del paso cuatro, cuando esto se cocina durante 40 minutos va a quedar así. Ajá, perfecto. Va a quedar espesando y lo único que le falta es agregarle en el paso número cinco el resto de los vegetales y los fideos. Listo el guiso carrero. Usted la tiene atada. Ahí está. Atada, porque hacer así, de esta manera tan descriptiva, en cinco pasos, el detalle de un guiso carrero, que es la base para cualquier otro guiso, es espectacular. Perfecto. Es espectacular. Queda muy rico, mirá, todas las verduras tienen mucho contenido de almidona, así que te va a llenar, ponele lo que tengas. Listo. Esto se va, ¿cuánto tiempo? Al final le pone los fideos, le pone los choclos y el resto de las verduras. Exacto. Es importante en el paso número cinco que lo dejes cocinar el tiempo que, ¿te fijás el tiempo que dice el paquete de los fideos que uses? Ajá. Y calcula, ¿no? Cuando le falten 20 minutos al guiso, recién ahí agregale los fideos y las verduras. Se va a cocinar todo en el mismo tiempo, ¿sí? Muy bien. Cronómetro. Todo parejito y todo muy abundante, rico y calentito. Riquísimo calentito. Es realmente sensacional.